Hola, muy buenas a todos, estamos otra vez a esto, a Trinidad 2, y otra vez con la corona, pues, aquí estamos, continuando la partida. ¡Ahhh! ¡Pú! ¡Hasta gorlo! ¡Ahhh! 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 ¡Ya me he matado a uno! ¡Jolín! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No te vayas! ¡Ahhh! 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 ¡Ha bebió el gordo! ¡Uff! ¡Uff! Bueno, me lo pongo otra vez, que se me mate otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se hacía? ¡No! ¡Va! ¡No! ¡Vale, vale! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Me cambio de personaje! ¡Ah, no! ¡Ay! ¡Pensaba que era con el arco! ¡Uy! ¡Qué tonto! ¡Me subo aquí! ¡Salto aquí! ¡Uy! 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 ¡Qué fuerte soy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué fuerte soy! ¡Uy! 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 ¡Ah, no! ¡No puedo subir! ¡Uy! ¡Este gordo se pincha mucho! ¡Hala! ¡Vaya bola! ¡Uy! ¡Ahora! ¡Toma! ¡Esto se quedó bien! ¿Cómo que intrusos? ¡Oye! ¿Por qué me llamas gordo tú? ¡Malo! ¿Por qué me llamas gordo? ¡Yo no estoy gordo! ¡Bueno! ¡La verdad es que sí! ¡Pero bueno! ¡No me llamas gordo! ¡Que ya sé que soy gordo! ¡A ver cómo subo! ¡Ay! ¡Que no me gustéis! ¡Que hagáis eso! ¡Feos! ¡Feos! ¡No me gustó! ¡Felgo! ¡Pero es eso! ¡No me gustó! ¡No me gustó! ¡Soy gordito! ¡Hop! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Majita! ¡Majita, malito! ¡Mmm! A ver como se hacía la cajita Otra aquí Ahora Joder, he hecho más cajas Salto, Dios Subí, por fin Una bola Gordo A ver, ¿dónde está? Aquí, escudo Ay, no Adelante Hola Ay, escudo otra vez Madre mía Ay Mala Que me has matado antes No, voy Va Hola ¿Qué te pasa? No Hola ¿Qué te pasa? Yo Más ¿Qué te pasa? Dónde está No, gordo, gordo Te necesito Pero tío ¿Qué te pesa? Es que eres feo, feo A ver Guau Ay, hija Esto es difícil A ver si me hago ahora No No me caigo otra vez Ay Caustito Sí Por fin Alá No quiero luchar Ay, pero tengo que hacer Ah, tío ¿Qué hay otro? Tú Ah Me voy a subir aquí Anda No Ay Cómo se hacía lo del arco A ver A ver Cómo se subía Ah, vale No, antes lo has hecho bien, tonta Ahora 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 Ay, hay una vida No pa' mi gordo Ya está hecho polvo El pobre Ahora matarlo En el fuego En el fuego completo Ahora los héroes Podrían aprender Nuevas habilidades Ah, esto ya va siendo difícil Ah, esto ya va siendo difícil Por de gordo Me siento culpable Ah, estoy vivo Guau Guau Ahora parece bonito Yo me voy a matar El gordo Ay Necesito vida A ver A ver Hago una caja La pongo ahí Ay, mamá Quiere merendar Ay, ahora Mamá Que estaba grabando Ah, bueno Es igual ¿Qué pasa? ¿Que los que escuchan el vídeo No comen o qué? Ay Ya nos has estropeado el vídeo Mala Usar Ay ¿Qué haces? Amigo Ahora tengo que volver ¿Qué? Ah Ay No lo he visto Ahora que hago Ahora que hago Me he quedado encerrado ya Ya la palmo La palmo la palmo La palmo La palmo Hola Bueno, eso ha sido todo Adiós Hasta la próxima Y ahora voy a vender Claro Que la mamá Me ha estropeado el vídeo Ay Bueno, adiós La granuja Eh Turpin No lo he visto Es que sí No lo he visto Mental Но lo he visto Curioso Y La Lo he visto Esto As